Yo, el voltaje, familia 420, yo No sé de ti, yo estoy en mi cuarto Arrebatado, yo estoy en los altos Prendo la verde, colo la lagarto Los ojos rojos no son de contacto Pa' aparato yo tengo contacto Les tiro al gordo que llame al flaco Andan ranas y uso el maco Cucar a máscara y triste de fue No sé de ti, yo estoy en mi cuarto Arrebatado, yo estoy en los altos Prendo la verde, colo la lagarto Los ojos rojos no son de contacto Pa' aparato yo tengo contacto Les tiro al gordo que llame al flaco Andan ranas y uso el maco Cucar a máscara y triste de fue Enrolo una grama que no sé cómo se llama Le prendo las candelas y me tiro en la cama Con una luz y que ella lace y ella mama Le rompe el chasis y pide benzana Y le gusta mamahuana Y ando con la haka, con el peine de la banana En botón doy la vuelta a la manzana Quemando una grama yo Vengo de la yeca Enra yo soy papa Yo te doy con la chancleta Si yo soy el sinvergüenza El loco que anda en chapaleta El que te llega hasta en bicicleta Y tengo chacales que te tocan trompetas Y soy la pieza que completa rompecabezas Y yo llegué a la meta con la 4-7 Estoy bullying, con los ojos colorados Como soy el chapulín Fumo super y me vuelvo a saiyajin Y le doy por el fuyin Y se la echo en la cara porque ella quiere un chin No se destino, yo estoy en mi cuarto Arrebatado, yo estoy en los altos Prendo la verde color a lagarto Los ojos rojos no son de contacto Pa' aparato yo tengo contacto Le tiro al gordo que llame al flaco Andan ranas y uso al maco Buscar a máscara y triste de fue No se destino, yo estoy en mi cuarto Arrebatado, yo estoy en los altos Prendo la verde color a lagarto Los ojos rojos no son de contacto Pa' aparato yo tengo contacto Le tiro al gordo que llame al flaco Andan ranas y uso al maco Buscar a máscara y triste de fue Ca всейotas yhei No hayan ranas y uso al ib acaso Buscar a máscara y triste de fue Es de verla